... Las mentiras del escarabajo. Valleck se reúne... ...con el líder de Letópolis, que ya no lo habíamos cruzado antes... ...que era una especie de orador... ...que estaba incentivando el destapar casas... ...para que se puedan quedar ahí, ¿vale? Entonces, hablar con el líder de Letópolis para trazar un plan... ...y encontrar de una vez al escarabajo, ¿vale? Las tormentas de arena amenazan con tomar Letópolis... ...pero no son nada comparadas con la amenaza perpetua del escarabajo... ...que ha convertido al desierto en su cementerio. ¿Podrá Valleck salvar Letópolis o seguirán devorando por las arenas ambos? Además del pueblo de Delta del Nilo... ...la orden de los antiguos tiene que caer. Vale, pues perfecto. Pues venga, vamos a verlo. Entonces, nos vamos a ir directamente... ...como ya tenemos todo esto descubierto... ...nos vamos a ir directamente a Letópolis... ...nos vamos al centro. Está muy chulo porque habíamos encontrado... ...no sé, no me acuerdo de si era una misión secundaria... ...creo que eran misiones secundarias... ...creo que eso sí aparece, ¿no? Pero estaba muy chulo, ¿no? Porque tenías que encontrar... ...aparte que te dejaban un papiro, ¿no? Una especie de mensaje... ...desde... ...desde Letópolis... ...mirando hacia las pirámides a la izquierda o al oeste... ...verdad, un templo resurgido de la arena y demás... ...sabes, estaba muy chulo, tío... ...porque me tuve que subir precisamente ahí arriba... ...mirar hacia las pirámides... ...que ya no me acuerdo ni de dónde están las pirámides... ...más o menos a una dirección... ...y claro, y al oeste que se refería, pues eso, a la derecha... ...a la derecha... ...a la izquierda, a la izquierda creo que era... ...no, a la derecha, era a la derecha... ...entonces sería el este... ...por eso que te aparecería como un templo, ¿no? Y claro, ibas para allá, para el templo... ...y descubrías, pues eso, un... ...por qué esta ciudad se había quedado... ...total y completamente abandonada, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo vamos a seguir con la historia principal... ...que me he equivocado de lado, ¿no? Me he equivocado de lado, a ver... ...vamos a subir por aquí, a ver... ...por aquí vamos bien, sí... ...bien... ...vamos a hablar... ¿Maestro Tajarca? Mi nombre es Bayek, vengo de Siwa... Soy Tajarca... ...gran planificador de SAIS, al servicio de Letópolis... Conozco a tu familia... ...me envía tu esposa... ...dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo... Este no es lugar para conversar... ...¿quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé... Tu hijo... ...se enorgullece de ti... ...te echa de menos... ...pronto estará aquí... ...sueño con que él y sus hijos... ...sigan mis mismos pasos... ...el mundo está hecho de grandes sueños... ...¿con qué sueñas tú, Bayek? Yo... ...no tengo tiempo para soñar... ...he de hallar al escarabajo... ...se aprovecha de los débiles... ...no es rival para mí... ...¿no temes al escarabajo, Tajarca? Tras lo que le hizo a tu suegro... ...el mal del pobre Gupa me aflige... ...pensar que mi obra, que algo que hice... ...ha sido el responsable de eso... ...ruego el perdón de los dioses... ¡Maestro Tajarca! Están atacando las ruinas otra vez... ...Bayek... ...ven conmigo... ...el viento se eleva... ...y con él la arena... ...ese rumor es la voz de la Resetio... ...los perros del desierto la usan como llamada a las armas... ...esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje... ...pélate a mí... ...no te dejes rodear por estos perros... ...ah, pero aquí son estos los perros, ¿vale? ...jeje... ...jeje... ...por aquí... ...hay que escultar a estos nekepiades... ...salen en masa del vendaval... ...la tormenta está dando alas a estos bandidos... ...hombre, tenemos un nivel bastante potente... ...porque nos estamos entreteniendo en hacer la misión de secundaria... ...a lo mejor si es verdad que lo hubiésemos pasado bastante peor... ...tío, quillo, 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 quillo... ...que no te males... ...recupera el de vida, ¿eh? ...el viento se levanta... ...no me gusta... ...ojalá Senu esté bien... ...no... ...levántate... ...está bastante herido, ¿eh? ...está bastante jodido el tío este... ...tan grande que es, tío... ...y aparte que me recuerda cómo... ...cómo se llamaba este a... ...el de... ...el de los piratas... ...a de iguales, ¿no? ...me recuerda un montón a de iguales, tío... ...sé... ...con respeto... ...que los deje en paz, ¿eh? ...el hombre... ...déjalo... ...tú conmigo... ...vale, vamos a saquear... ...seguimos saqueando... ...vamos a ver... ...otra vez... ...que me lo deje en paz, tío... ...enfréntate a mí... ...pero no le hagas nada a él, hombre... ...vamos a... ...no le hagas nada a él... A ver, dos ni más. Vaya, hombre. ¿Qué pasa por aquí? Uf, estamos en plena tormenta. ¿Habla con Tajarka? Venga, vamos a hablar. Pero esos bandidos no me incumben. Háblame del escarabajo antes de partir. ¿No es un emblema de Medjay eso que llevas? Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis. Ven conmigo, Vaya. Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman, te contaré todo lo que quieras saber. De acuerdo. Mi causa será la tuya por hoy. Por el final nos vamos a tener que cargar a los perros del desierto estos que dice. Ven, Vaya. Alza tu acero y únete a nosotros. Por supuesto. Valientes siervos de Letópolis. Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros y cubriremos la arena con su sangre. Ah, por los caballos, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Sí. Venga. Mira, ahí estaban las pirámides, ¿vale? ¿Pero qué objetivo te has propuesto? Parece imposible. Solo los dioses lo saben con certeza. Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla antes de que el desierto la devorara. Quiero mostrar al mundo y a los dioses que el hombre puede conquistar cuanto se proponga. Tal vez los dioses te envíen para ayudarme a hacer realidad mi propósito. ¡Brazo fuerte! ¡Ojo audaz! Podemos devolverle la gloria a esta tierra. Pero tengo asuntos de los que ocuparme. Habrá que ver si consigo convencerte. No creo, ¿eh? No creo que me vaya a convencer. Pero bueno, tú inténtalo. A ver. Estamos muy lejos del desierto. ¡Vamos! A ver, mata todos los bandidos del campamento. Vale, entonces el campamento tiene que estar por aquí cerca, ¿no? ¡Bien! Como está tan sumamente cerca, vamos a utilizar a... Vale, por ahí. Vale. Ahí está el líder. Por aquí parece ser que ya no hay nada más. Oh, pues nos hemos metido en una nueva región, ¿no? Joder, lo que yo no quería, tío. 19 y 22. Bueno, está dentro de los límites de nuestro nivel. Lo que pasa es que, claro, yo no quería meterme ahora mismo por aquí. Y bueno, ya está, no pasa nada. Venga. Ah, se han metido ya directamente esto. Espérate, que yo me voy a ir a por el líder. Vale. 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 Yo creía que me lo iba a cargar del tirón. ¿Qué ha pasado? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Qué matanza, ¿no? A ver. No me puedo tirar, ¿no? Tenemos que tirarnos por aquí. Vamos a entrar dentro. ¿Qué pasa? Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a coger el cofre antes de nada, ¿vale? Claro, ya, la ubicación esta ya la tenemos completada. Ya, a la misma pared estamos haciendo la misión. Que es lo que interesa, vale. A ver, ¿por aquí tiene que haber alguien más fuerte o no? No, sí, va. Todo esto ya muerto. Se lo han cargado, eh, tío. ¿A quién apresaron los sectarios? Parece que allí en lo alto hay unos bandidos. Pues dejármelo a mí, anda, porfa. Que son más rápidos que yo. Tienen más ganas de sangre que yo. Vale. Vale. Mata a todos los bandidos. Y eso ya se ha hecho. Vale. Sigue a... Tajarca dentro. Dentro de él. ¿Por dónde habíamos salido? Uy, pues por aquí no. Aquí hay un hueco. Pero por aquí no era, ¿no? Bueno, igualmente sí que podemos bajar por aquí. Vamos a bajar. Suéltate. Vamos a ver qué nos cuenta. Muchas gracias, Bayek. Antes de tu llegada, creía que mi sueño estaba condenado a morir. Me diste fuerzas para perseguir a esos... forajidos. ¿Quiénes eran? Seguidores enfervorecidos de Sekhmet, la diosa de la guerra. Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? No. Se consideran leones. Pero no son más que llenas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos. Y te contaré lo que necesitas saber. Que te bendiga al maestro Tajarca y al protector por salvarme. ¿Cómo has acabado aquí? Esos saqueadores sanguinarios me secuestraron. Pensaba que el gatuno de Medellín salió todo y ser asegurado. Ahora lo ves. Y me aseguraré de que sigas aquí. Tienes que vienes de Medellín. Nos vamos directamente a la casa. Claro, es que hemos descubierto cómo de grande es la zona todo esto. Vale, así. Y esta parte... Esta parte está... Está sola, ¿no? Que no hay nada aquí dentro. Esto es una zona muerta. Vale, pues nos vamos directamente otra vez a Letópolis. Con un viaje rápido. No nos vamos a entretener. No. No, no, no. No, no. Bien, nos vamos directamente a la casa a cenar Vale, pues no era el que yo pensaba Yo pensaba que había un charlatán Que era más bien como una especie de comercial El que estaba aquí en Letópolis Y yo creía que se estaba refiriendo a él Pero no, a este personaje no lo había visto yo en la vida Lo digo para aclarar términos, ¿sabes? Porque luego... Todos estos muertos nos los hemos cargado nosotros Muy bien Pero bueno, ¿dónde cena este hombre? A ver Que cansaico está mi vallec, hombre Pobretico Oye, este no es el niño Ah, pues sí, es el niño, es el niño Me alegra verte a salvo, Majaret Sí, los dioses bendijeron la travesía Hemos visto buitres y una hiena Y mucha arena Hombre, pues ya habrá Arena como para llenar toda una vida Por eso necesitamos tanta ayuda En esta gran obra ¿Y qué les has prometido, Tajarca? Una casa y un terreno en propiedad Solo tienen que arrebatárselo al desierto ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla Todos debemos colaborar Y honrar a los dioses La gente sabe que está en lo cierto Está bien honrar a tu padre, Kawab Por el salvador de Letópolis Tomemos unos dátiles dulces ahora Y... ¿Te encuentras bien, Valle? Uy, 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 uy ¿Estás bien? Vale, el Tajarca Es el lejado abajo Asqueroso Senuo Haya ¿Dónde estás, mi amor? Gemo Te he fallado Por favor, no Me odies Pronto andaré entre las tinieblas Con el oculto Me guiará hasta el campo de juncos Me guiará hasta el campo de juncos ¡Gracias! 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 No sé lo que hay que hacer No sé lo que pretenden que haga yo Ah, claro Buena idea, coño Aquí Buen chico Que los dioses Te sonrían Oh, qué bien Sin armadura Armas ni dinero ¿Por dónde empezar? Ahora Correré o el viento borrará las huellas Vamos Está complicado, ¿no? La verdad es que Primero mis armas Claro Luego El escarabajo Sin lugar a dudas, tío Lo vamos a dejar Huérfano al pobre niño, tío Me había caído muy bien Y el hombre este también me había caído bien, tío Me recordaba muchísimo a este A... Ha de igual, tío Pero no Va a ser que no, ¿eh? Bien Nuestras cosas Parece ser que están ahí Venga, vamos a acercarnos un poquito más Porque esto es un campamento bandido Vamos a ver con cuánto nos encontramos Aquí es la entrada No parece que haya muchos, ¿no? No parece que sea de los difíciles No, qué va Hombre, tendría todo el sentido del mundo Que no fuera de los difíciles Está teniendo en cuenta que no tengo Ni, 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 ni Ni una triste espada, ¿vale? Pero bueno Vamos a ir directamente a por el equipo Primero Vamos a equiparnos Ahora me dan pena, tío Carta de... Ah, Sefetu, ¿vale? Acepta estas armas y armaduras como pago Reconocerá su valía inmediato A cambio, espero que consiga Vale, bien Pues sí No puedes escapar Mierda ¿Dónde es? Muere Bien Este por aquí No hay nada, ¿no? Bien Asesinar al escarabajo Eso lo vamos a hacer ahora mismo Pero esto es un campamento Esto es un campamento Vale, es que ya está hecho Vale, vale, vale Entonces nos vamos a cargar a Sefetu Ahora sí que vamos a coger el caballo ¿Vale? No estamos tan sumamente lejos Y utilizar el transporte y demás Pues tampoco Dios mío, tío Me lo voy a cargar Voy a disfrutar matándolo ahora, ¿eh? Vete, paca Vamos Joputa que el escarabajo, tío No ha tenido una buena trampa No ha engañado bien, ¿eh? Que eso se tiene que ver El escarabajo está asqueroso. Me ha dado mucho coraje que no haya engañado de esta manera, tío. Lo que pasa es que a mi personaje sí que lo puedo engañar, tío, pero a mí me da coraje que me haya engañado a mí. Vamos a bajarnos. ¿Dónde está el otro? No habrá ido a encender alguna campana, ¿no? O algo así. Campana. El brasero está encendido. Joder, tío. No me he dado cuenta, tío. Ahí está, ahí está el cabrón, hijo de puta. No nos lo vamos a pensar, ¿eh? No me vayas a mí, no, no. Yo te quito de aquí el escudo. Vamos a ir a por los arqueros, tío. Me están dando... Vamos. ¡Buah! Vamos a ir a por los arqueros, tío. Vamos. ¿Dónde hay más? Ahí está. ¡Puff! A pique, ¿no? A pique del repique de haber muerto. Y, hombre, lo más importante es que al final... Bueno, no pensaba que iba a morir de esta manera tan tonta, ¿no? Asesina al escarabajo y el escarabajo ya está muerto, ¿no? Lo que pasa es que habrá que confirmar su muerte. ¿Dónde está? Ah, no. Pues no. Pues parece que... Ah, no. Está aquí, está aquí. Confirmar la muerte del escarabajo. Bien. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas. Hay cosas que lamento. Todos servimos a algo superior y todos nos debemos a fuerzas mayores. No hay escapatoria. Soy solo uno más en la Orden de los Antiguos. Esta victoria no te traerá la paz. No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. La Orden de los Antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. O el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo. ¡Ah! ¡Puadre! ¡Ah! ¡Puadre! ¡Acabaré contigo, como tú con mi padre! ¡Pensaba que eras un amigo! ¡Te odio! Cuida de él. Trata de hacerle comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas. Pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre. Igual que a muchos otros. ¡No! Ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz. Ajeno a la sombra del legado de su padre. ¡No! Lo siento, hijo mío. Adivina, Leila. Ya se ha secuenciado el ADN de Aya. Podrás entrar en sus recuerdos. Están bastante fragmentados, pero deberías poder adentrarte en ellos un rato. Camino sobre tus aguas. Vale. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Igual que en la batalla de Salamina, capitán. Estás atrapado. ¡Aquí viene Temístocles! Así es el juego. ¡Mierda! Foxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a Lesbos. ¡Oh no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo. ¡Entendido! ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero! ¡Manos a la obra! ¡Ah! Nos contratan para sobornar a Pompeyo, salvar a una reina y ganar un reino. Lo normal para unos mercenarios. ¡Vamos a navegar un poquito! ¡Vamos a navegar un poquito! ¡No! ¡No pasa nada! Ciega, se ven los escollos. Tres viajes y ya das órdenes como si mandaras. Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Foxidas. Mejor no acabar en el mar. No es final para un héroe como yo. Un héroe de verdad se salvaría nadando. Los veo. No pienso escurrirme por un desagüe por nada. Lo estás haciendo para impresionarme. Veo velas en el horizonte. Esos colores no son de Roma. ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomeo, por cortesía de la orden de los antiguos. Claro. ¿Qué tratos pueden querer con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra. Pretenden evitar la alianza antes de que suceda. Démonos prisa. ¡Ah, qué guay, tío! Están todos ahí los arqueólogos ya preparados. Por la meada de Poseidón, el aire parece estar en llamas. Los mares huyen cerca del volcán. Hay que mantener la distancia si no queremos gozarnos. ¿Es el Metana? Lleva mucho sin entrar en erupción. No me sorprendería que lo hiciesen. ¡Preparaos! ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! Vale. ¿Qué te ha dado la cabeza, niña? ¿Qué te ha dado la cabeza, niña? ¡Eres el Metana! ¡Los disparan! ¡Disponed los escudos! ¿Qué? Vale. ¡Más velocidad, Senug! ¡Escota! ¡Más rápido! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Más miedo! ¡Aquí paseas! ¡Disparando! ¡Vale! ¡Voy a disparar! ¡Ja! No es sin mi permiso. ¡Disparando! ¡Estos malaquías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! ¡Llevan aceite y arderán como mierda de camello! ¡Disparando! 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 ¡Velocidad en vencida! ¡Abridlos en canal! ¡Hála, lá! ¡Disparando! 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 ¡Abrantad! 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 ¡Ha caído el último de ellos! Y sin noticias de tu romano de poca fe. Cuidado con tus mofas, Capitán. Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. ¡Soy como soy! ¡No cambiaré ni por reyes ni por reinas! Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. Yo te acepto. ¡Todos nosotros! ¡Hálala! Aunque me acepten este ciento de navegantes, me conformo. Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! Así, Pompeyo estará donde acordamos. En la costa de Tera. ¡Adelante! ¡Descota! Vale. ¡Aumentad el ritmo! A ver, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¡Ah, 1.400, la virgen, tío! Pero por favor, ¿podés correr un pelín más o no? ¡Uf! Ese barco es más grande ya, ¿eh? ¡Más velocidad, Senú! Venga. ¡Más rápido! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡Calma! ¡Puede haber patrullas más adelante! ¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡La mierda de Hades! ¡Claro que no! ¡Pero no quiero morir defendiendo a un romano! ¡Ni menos si tiene a sus propios protectores! ¡Mira! ¡Debería subirte a este trirreme! ¡Encajarías! ¡Bombas de fuego! ¡Listes para usar al acercarse! Vale, ese es el que tengo que defender. Vale, vale, vale. ¡Esparando! 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 ¡Aumentad el ritmo! ¡Mierda! ¡Ahora nos vieron! ¡Esparando! 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 ¡Viene que parar! ¡Esparando! ¡Esparando! ¡Ajelarad el ritmo! ¡Saluditase! ¡En la caja, Pompeyo Arrecia! ¡Hay que pararlo! ¡No deis tregua a esos cabrones! ¡Los destruiremos! ¡O los hundiremos con nosotros! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que no lo estoy dando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso nos ha dado de lleno! ¡Esparando! ¡Eso nos queda uno más! ¡¿Otro más por aquí?! ¡Puede que seas algo más que cortesías reales! ¡Vigila esa lengua, anciano! ¡O verás que se me da mejor la espada! ¡Que el remo! ¡Se hunden! ¡Así se juega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien luchado! ¡Bien! ¡Ahora busquemos a ese Metrocoites! ¡Nunca he visto de cerca! ¡A un general romano! ¡No te preocupes, Aya! ¡Me portaré como es debido! ¿Guera civil en Egipto y un trirreme mercenario viene a ayudar? En plena guerra con César, ¿no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir. Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. César, quiere algo más que un aliado. Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. De acuerdo. Mi flota ya está lista para Egipto. Supongo que todo esto estará pasando a la misma par que yo estaba intentando matar al escarabrador. para abajo haya tenido su propia misión que le había dejado Cleopatra. No creo que se haya ido al pasado o al presente. Creo que era más bien a la misma par. El mar. Pues chicos, entonces lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día más y mejor. Hasta luego. Lo good. ¡Gracias!